La India ha protagonizado un momento histórico esta madrugada. Ha lanzado con éxito su primera misión no tripulada a la Luna, un cohete en cuyo interior hay una sonda que elaborará durante dos años un atlas lunar en tres dimensiones. La India se une así a otros proyectos espaciales que actualmente se desarrollan en algunos países de Asia.